El bañil tambien... El bañil y mucho Eso es lo malo, que si hay pero pegan fuerte tambien Otra vez estamos buscando uno pero... Bueno, aqui no encontramos Aqui en el aldeano encontró solo uno El que te comento, pero si estaba fuerte El agarre Dicen que fue y no pueden ver Que pasa con Mario también De la casa de la... Dicía que podía pero después dijo que no puede Esta noche el pepe Se capuceaba Dicen que no le hacen la... Dicen que esta noche Dicen que mira vos Yo tengo suerte para construir Le construí la casa a mi hermano y todavía no se ha caido Más que consuelo Osea que suerte Dicen que le hizo su casita Un hermano o primo Ahí ya ha temblado la casa y no se ha caido Osea De ahí El solo ve como que la casa esta segura Como que tuvo suerte Se salio bueno No, albañiles hay muchos Y hay muchos aprendiz tambien Un champucero Un champucero Media cuchara Pero uno tiene que digamos Una casa ya mas o menos grande Tiene que buscar un albañil que ya tenga por lo menos algo de experiencia Si no Ese Va a haber mas perdida Porque tal vez uno tiene que reparar algo Entonces uno va a decir Mejor voy a contratar a alguien Que si sabe que tal te deja la pared un poco desatibelada Es mas difícil Yo lo digo porque yo he perdido bastante en eso Reparar Osea todo va por la suerte Que el albañil al final diga Bueno, esta bien Ojalá no te caiga Tienes suerte no te caiga Como que tienes de ahí Tengo suerte Salió bueno No es de que esta seguro Se va el camion Ahorita que se va el camion Vamos a empezar a tomar una foto ahí Para que se vean Ahorita si no hay todo 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 Vamos a pasar por aquí Para tomar las fotos juntos Para que quede Listo Si no hay nada Ahí hay supo No Iris Silver ه Es Hampa Simbora Listo Es Todas ¿Qué cuesta Nailo? Vamos allá, vamos a hablar. Que iba a mandar a comprar Nailo. Sí, venga, vamos. Vamos allá también, dice. ¿Está ahí en la foto, ahí no? Sí, cabal ahí en la esquina, se ve para allá. Todo el sol, estamos aquí. Sí. Hay buena iluminación. Ah, sí. Este es del guianito bueno. De aquel que puya. No, ahorita se murió más de todo. No, pero ahí vamos a volver a... Revive. Si solo sembré un par de filas, pero se riego rápido. El penal tiene como 6 meses tal vez que lo sembré. Tiene menos, como 5 meses. ¿Cuando empezó el agua? Cuando empezó el agua, casi 6 meses. Pues, ya te hablamos de que con esto ya finalizamos la entrega. Entonces, yo pienso que ya es todo. Ahorita solo falta el cemento, pero... Eso es a medida que lo vas necesitando, John. Se pueden pedir 50 de un solo cuentazo. Y se aguardan. Cuando ya vayan consumiendo y gastando. Porque al inicio es donde más se gasta. Porque hay que fundir las... Columnas y fundir las zapatas y todo eso. Y... De 50 a 50 se puede pedir. Porque ellos están solo. Que se les pede el telefonazo. Se les espera, ¿no? Sí, así es. Y el otro día los traen. O sea, un día hábil. Decís hoy, hoy en la mañana. Mañana al mediodía. Ya lo tienen aquí. De una vez. Es decir, nos dan prioridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como... Ya ser clientes ahí. Ellos vienen rápido. Este... ¿Qué te iba a decir yo? ¿A quién le digo? ¿A quién llamo yo? A Tacho. Tachas. Sí. Tachas que van a necesitar 50 de cemento. O si van a trabajar recio los albañiles. Porque te van a contratar 2 o algo así. Se piden 100. Eso es lo que contaste. Aquí hay que pedirles que trabajen algo rápido. ¿No? Se van a ir a hacer lo que estemos por ahí. En el puro sol quedado. Sí. ¿Puedes ir por la sombra para allá atrás? Ajá. ¿Qué pasa para la sombra? Para allá en el puro sol. Ajá. 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 ¿Aquí? Aquí sí estamos. ¿Aquí está atrás? Sí. Sí. Vení ahí va. Ahí va. Ahí va. Muy bueno. O sea que próximamente Chon deja la casa. Sí pues. Se va. Va a tocar que venir por acá. Aquí está bien bonito. Bien grande. Bien fresco. Bien grande. Yo creo que a Chon se le salvaron más estos cuchillos que a mí. Ajá. Yo también sembré. Y a mí si no se me dieron todos. No sé. Todos amarillos me nacieron mamá. Me dio la primera cosecha amarilla. La segunda cosecha amarilla. La tercera mejor lo corté. Aquí no da. La primera cosecha fue cabridada. La segunda sí se pusieron todos coloches y amarillos. Ajá. No. A mí ya después. Ahorita hay que ver la tercera. A ver cómo está. Es una plaga que le cae. Claro. Pero como... A mí sí me enojó. Dije mejor lo voy a cortar y voy a sembrar otros. Y ya no sembrar nada. Se me olvidó. Ahí está. Como hay sombra. Cuesta que crezca. Cuesta que crezca. Ajá. Ahí sí acuesta. Aquí el puro sol cabal les pegó. Ah. Por eso te hicieron luego. Aquí puro sol ahí. Los albañiles que tiene Romario. No pueden venir para acá. Porque los albañiles que tiene ahí. Los tiene súper ocupados. O sea. Él dijo. Yo creo que él dijo en un video. Que Tacha me estaba comentando. De que posiblemente iba a ayudar. Digamos. Tal vez. A poner los albañiles para acá. O algo así. Para poder apoyar en algo también. Ah. Pero está muy difícil. Porque los albañiles de Romario. Están bien ocupados. Sí. Porque ya están atrasados. Están atrasados. Sí. Sí. Y todavía tienen el otro ya. En Santa. En Santa. Por Santa ahí. Tienen el otro ya comenzado. Se van tres días veces para allá. Y tienen los de él también en la sede. Porque están circulando todos también. Ustedes ya están atrasados. Sí pues. No. Ya no se da abasto para más. Ya no ve. Ajá. Pero de todas formas pues. Hay que buscar. No. Aquí hay que buscar. Ahí yo que sabía que él camisa. Pero ahí sí cobra. Ah. Cobra cariñoso. Sí. Porque él me construyó a mí. Y cobra algo caro. Sí. Pero ahí está el don aquel. Esa. Esa. Sí. Yo creo que ese es el mismo. Estoy trabajando ahorita ahí en los locales. Sí. Él está un poco más cómodo. Sí. Un poquito más cómodo. Se siente la diferencia va. Sí. Se siente la diferencia. Eso es lo que estoy diciendo Willis. Si ya. Si todavía está. No. Ya va a salir de ahí. Ya va a salir de ahí. Va a salir de ahí. Ajá. Puede mandar. Que cosa lo traigo para acá. Te hace el trazo él y todo. Como él marca primero va si te gusta así. Sí. Ahora si no te gusta pues hace otra marca. Y depende cómo lo vayas. Ajá. Lo hace. Lo sacan rápido y se quedan con lo que. Con la ganancia. Se puede por día pero. Quiero que te haría mucha confianza con el bañil. Para que le trabaje. Le trabaje digamos. Lo justo en el día. Lo que por día. Entre más días dura. Más garantizado tengo el trabajo. Ahí está. Así decía. Te le conviene más al bañil. En cambio el portrato. No. Entre más rápido termine más ganancia para mí. Sí. Como se llama. Los que estaban trabajando aquí. Cuando puse a arrancar troncos. Mmm. Yo pague como 8 que estaban arrancando. Pero no avanzaba. Por día. Y después así. A los días dije muchachos. Es que mira. Es que decía. Aquel dice. Tranquilo dale espacio. Todos montamos por día. No están pagando por día. No le metas tanto a eso. No es que no les conviene. O sea que te decían. Simones. Apaz la madre. Está mal. Con razón tardaron como 15 días. En arrancar unos troncos. De aquí nomás. 100 cada uno está ganando. Y no les metía más. No les meten por día. No les metes por día. No nos conviene. Tengan un trato tanto. Te doy. Y. mejor por contrato así ya que él sabe que le tiene que meter así gana más aquí lo que no viene son U porque yo no sabía si le vas a meter U o Viga o sea la corona que se le pone siempre y a esa ya queda la decisión si tanteas meterle U obviamente si es mejor va a ver para economizarse igual aguanta verdad aguanta bastante bueno pues yo creo que quedamos hasta aquí nada más vamos a dejar tranquilo aquí a Chon para que él ya ahorita si ahorita vamos a hablar más sobre cómo va a estar el tema del trazo y de la casa de cuántos cuartos o cocina o sala más o menos vamos a estar haciendo una idea y aunque ya tenemos más o menos como pero todavía no no está muy claro lo ve para que se vea mira en la casa 3.000 bloques lleva esa casa ahorita cabal va a tener 3.000 pero es más grande que la casa así en ese estilo puede sacar la casa también grande de ese tamaño yo sé lo que estaba diciendo puede ver eso puede ir a ver también así como en cómo quedó ubicado lo de la Kelly no exactamente igual pero puede darse una idea para que para que él vea si si tantea si no entonces eso puede hacer también porque uno lo puede digamos puede ir a ver entonces le podemos pedir permiso a la Kelly para que vaya a ver y mire o sea de ahí se puede agarrar ideas y aquel dice ah no así le gusta o así como el otro no sé para que porque como cuando uno comienza o no lo que la mayoría aquí lo que piensa primero es un cajón cajón y el corredor esa es la mayoría de casas diseñarlas aquí es poco las personas que van a hacer porque incrementa el gasto entonces aquí lo más fácil es el cajón cajón largo y ahí le ponen la porcina y todos los cuartos tiran para el corredor nada más la gente no diseña no diseña porque sale más caro cualquier cuartito extra cualquier esquina que tenga aumenta el precio bastante porque te aumenta más al bloque no sabes material que si quieres baño adentro o que aquí el cuarto visita que eso ya es gasto extra y aquí lo único habiendo es donde cae el muerto y ya jajaja ahí hicimos cinco cuartos y mal espacio que está adentro entonces digo que chao